... Como ya se ha dicho aquí, ayer en Los Ángeles hicimos entrega del dossier de la candidatura y hay que decir, como también creo que se ha visto aquí, que es un proyecto ilusionante, que se nutre de la experiencia y del trabajo realizado por Madrid 2012 y por Madrid 2016 y que, como han tenido oportunidad de comprobar, ha incorporado novedades técnicas y también en aspectos tan importantes como la imagen, el mensaje y el legado olímpico. Lo que hemos puesto y depositado en la sede del Comité Olímpico Internacional es una creciente ilusión nacional, un sueño largamente perseguido y acariciado. El empeño común de mostrar al mundo lo que somos capaces de hacer cuando unimos las ideas y el trabajo al servicio de un objetivo común, un objetivo histórico, gigantesco, pero que está a nuestro alcance y a nuestra medida. Es la participación moral, si se quiere, apoyando de todo el pueblo español, de la inmensa mayor parte de la ciudadanía española, a un proyecto en el que Madrid, pero detrás de Madrid y España, llevan trabajando muchos años en que se han hecho aportaciones de gran calidad tanto en la candidatura de 2012 como en la candidatura de 2016. Esas aportaciones de gran calidad creo que están subsumidas perfectamente en esta candidatura de 2020, como podríamos decir de una forma muy gráfica, yo creo sinceramente que ya nos toca. Y ello nos va a permitir situar a Madrid como una región de referencia mundial en la organización de grandes eventos, también como un polo de atracción turístico de primer orden y, en definitiva, como un polo de generación de riqueza para todos, que es una de las consecuencias más importantes de la celebración de estos Juegos. Además, tenemos un compromiso con los valores del olimpismo que queremos extender también a las transformaciones urbanas que sean necesarias para hacer de nuestra ciudad y de nuestro país un lugar más sostenible y con más oportunidades para todos. El proyecto de Madrid 2020 va más allá, como ya se ha dicho aquí, de los 59 días de competición porque el legado de los Juegos está diseñado para perdurar. Perdurará, como también se ha dicho aquí, en nuevas infraestructuras y en mejores entornos urbanos. Y también lo hará, como también se ha dicho aquí, a través de las nuevas oportunidades que queremos ofrecer a las nuevas generaciones. Ellos se convertirán en testimonio vivo del valor del deporte y de la experiencia olímpica. ¡Gracias!